Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a tu canal Hasmin Make One Estoy super contenta de estar nuevamente con un video aquí En el día de hoy, como vieron tal vez en la fotito o en el título Tenemos un sorteo Y estoy super emocionada de mostrarles unas órdenes que hice por internet Así que acompáñate Pueden ver que ya tenemos aquí un poco de festividad de navidad Ya las que me siguen en mi canal de vlogs habrán visto que ya yo decoré toda mi casa Y ya he estado celebrando hace tiempo Pero aquí en el canal principal pues todavía como que no les había dado el airecito Y todavía estoy cambiando muchas cositas Que no sé si todo se queda exactamente donde está Pero vamos a ver que tal ponemos este mesecito de diciembre aquí en el canal Bueno, vamos al gran, vamos al gran Hice una orden aquí en Nicole Lee Una línea muy famosa de carteras Y de verdad que es la segunda vez ya que hago orden el año pasado Si se acuerdan que yo les hice un sorteo de estas carteras Y de verdad que tienen una calidad increíble estas carteras Y eso es lo que como que me motiva a seguirles hablando de ellas Y a seguirles mostrando este tipo de carteras Pero lo importante aquí que yo sé que a muchos de ustedes les gustará saber Es que una de estas carteras va a ser para ustedes Así que acompáñenme hasta el final del video Y vamos a comenzar porque yo no las he visto todas Solamente vi dos Y voy a empezar con una de las que ya vi Que es esta Voy a tratar de hacer el video lo más rápido que pueda Pero mira, una de ellas todas vienen bien empaquetaditas Pero esta ya yo la había abierto Mira que belleza de cartera Me encanta Como luce Mira Acá tiene su Sipercito Y por dentro Eso es lo más que me encantan estas carteras Tienen un printer Todas bien interesante Como que bien contrastante a lo que está por fuera Y la calidad es increíble Son unas carteras fascinantes Esta viene con su lazo Aquí está Que no lo he utilizado todavía Tiene un zipper en la parte de acá Y tiene acá para el celular Y para otro bolsito Me encanta que lleve así las letras de Nicole En la parte de arriba Y me imagino pues que cuando le ponga el lazo La cartera todavía va a estar fascinante Y me encanta muchísimo Es como que mi estilito Este estilo de carteras Esta sí que no la he visto todavía Mira, tiene el sticker ahí Pero ya me imagino ¡Ay! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Mira! ¡Qué hermosa! ¡Oh my God! Con estos brochecitos Mira qué lindo Ok, esta sí que no la he visto ¡Oh my God! Miren por dentro ¡Qué hermosa! Miren qué fascinante Esta cartera Está preciosa Igual tiene su lacito Tiene un bolsillo en el medio Bolsillitos acá Y ¡Oh! ¡Mira! Esto sí está nice Tiene para poner todas las tarjetitas Y eso está chévere Porque a veces cuando llevamos carteras pequeñitas No todo cabe El maquillaje celular Más la wallet So uno puede pasar las tarjetitas ahí Y es algo menos que Charso Esta me encantó Y mira atrás dice Nicole Lee Esta me encantó ¡Oh my God! No me imaginé que iba a ser tan hermosa Porque vi la foto cuando la ordené Pero Dios mío Está preciosa Y sí pedí otra clutch Porque de verdad que Estaban hermosas en la foto Y yo decía ¡No! Es que miren el printer ¡Qué hermoso por dentro! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Ay! Estoy bien contenta Mira El lacito también Son todas de lazo largo E igual Esta se parece por dentro a la otra Que tiene lo de billetera ahí Bolsillos acá Y el bolsillo del centro Que eso está súper nice Súper nice Para poder guardar cositas Y mira qué lindo ¡Ay! Está preciosa Preciosa Y el brochecito es dándole vueltita así Y dice Nicolette En la parte de atrás también Esta es súper chula Esta otra tampoco la he mirado Me encanta la bolsita en la que viene Y miren esto ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Oh my God! ¡Qué belleza de cartera! ¡Qué bella! ¡Qué chulería! Mira qué cosa más hermosa Mira Tiene este broche aquí de Nicolette Mira esto Como es así como Como ¡Ah! En charol Pero placa ¡Qué hermoso! Vamos a ver aquí Como es por dentro ¡Oh! ¡Miren ese rosado! ¡Miren ese rosado! ¡Qué hermoso! Bien contrastante Lo que tiene adentro Es una espacina Tiene su lazo largo Y Sus bolsillos por dentro Está bien espaciosa La cartera Y también que se puede llevar Como Como bolsito Esta sí que está súper chula Súper chula ¡Oh my God! Mira la parte de atrás Otro cipersito Este es el lazo No Esta sí que me encantó Y por último Yo creo que sí De todas estas Fue mi favorita Y fue la primera Que abrí Y Y Y esta la utilicé Y todo El fin de semana pasado Y miren Luce así Esta sí que ha sido Mi favorita Luce así Tiene un parrito Un gatito Y tiene varias Partes importantes De las ciudades Tiene que sí Partes de Las Vegas Está bien chula Me encantó Entonces tiene como brillito No sé si ahí lo pueden apreciar Que tiene brillito Y la parte de atrás Lo mismo Pero sin brillo Sí Está chula Y tiene un bolsillo acá Entonces Como pueden ver Tiene un bolsillo aquí Y otro acá Entonces Cuando lo abrimos Que me encantó chicas Y aquí me escupo De todo De todo Cuando lo abrimos Luce así en un lado Y es bien espacioso Aunque no lo crean ahí Luce así Ya tengo cositas adentro Porque las estuve utilizando Y tiene bolsillos acá Entonces Cuando lo abro El otro lado El otro lado Tiene más espacio Y otro bolsillito Y el loguito Entonces Es así como que Esta mitad Y esta mitad Me encantó La verdad que me encantó Y entonces Tiene su lazo largo Y tiene esto también No El diseño A mí me fascinó Chicas Entonces La parte de De abrirla De los Cípercitos Están todos como que Con su detallito De Nicolette Y todo eso Me estoy enamorada De las carteras Yo sé que a ustedes También les gustaron Yo sé que sí Pero vamos a ir ahí Rapidito Hablando del sorteo Mira Yo les voy a dejar Toda la información Del sorteo En mi blog Y es HasmeMakeoOne.com Muchos de ustedes Ya lo conocen Si no les dejaré El link Directito Que nada más Hacen clic Y van allá En la cajita de descripción De este video Y ahí estarán Todas las reglas Y todo lo que tienes Que saber Para participar En este sorteo Que consiste Simplemente De ganarte Una de estas carteras Va a ser para ti Y estoy súper contenta De poder hacer esto Como regalito de navidad Para ustedes Y quiero que estén pendientes Porque vamos a tener Más regalitos Y más sorteos Para ustedes Así que La amo Feliz navidad Chicas Y recuerden Pasar por mi segundo canal Para que vean Que hago diariamente En mi vida Con mi familia Y nos vemos En el próximo video Bye Like a snowflake Like a star Like the moonlight Oh so far Let go Let go